Este miércoles se conoció el documento de propuesta del régimen de Daniel Ortega en la mesa de negociación sobre el tema de justicia para las víctimas de la represión. El régimen de Ortega promete investigar a los autores de la masacre a través de la Comisión Porras, la Policía Orteguista, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia, mientras no reconoce la responsabilidad del Estado como causantes de la crisis nacional. La propuesta fue rechazada de forma tajante por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este miércoles se realizó el Pitazo Nacional, otra iniciativa de protesta convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Los ciudadanos tocaron las bocinas de sus vehículos en expresión de protesta en contra de la dictadura de Daniel Ortega, mientras el hostigamiento policial continúa en las calles del país. La ex embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, reveló a un periódico norteamericano que antes de terminar su trabajo diplomático en el país, fue objeto de un plan de asesinato dirigido a líderes de la protesta cívica y al obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez. La ex diplomática que abandonó el país en octubre pasado no entró en mayores detalles sobre su denuncia y, por otra parte, exaltó el papel de la juventud nicaragüense durante la rebelión cívica en contra del régimen de Daniel Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, comparó la situación que atraviesa el periodismo independiente de Nicaragua con el de Venezuela, a causa de la represión y la censura impuesta por ambos regímenes. La crisis política de Nicaragua y la violación a los derechos humanos fueron temas de discusión durante el encuentro de medio año de la CIP, realizado en Cartagena, Colombia, junto a periodistas y escritores representantes de toda Latinoamérica. Sobre Nicaragua se destacó la crisis nacional que vive el país, la violencia estatal y el arresto ilegal a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes recién han cumplido más de 100 días de prisión por ejercer el periodismo crítico.